El corzón en la hierba del canto, con los mayores se quiere remedio Quiere remedio, cura mis males, es la herida de mi corazón El corzón en la florcita blanca, tienes espundo como la rosa Pero las rosas son reyes o negras, en cambio tú eres remedio El corzón en la hierba del canto, con los mayores se quiere remedio Quiere remedio, cura mis males, es la herida de mi corazón Ay para qué, que hambre y que grito, para atrás, atrás, atrás de cielo Después me tengo y llego a extrañar, siento un cariño en los tonteros El corzón en la hierba del canto, con los mayores se quiere remedio El corzón en la hierba del canto, con los mayores se quiere remedio El corzón en la hierba del canto, con los mayores se quiere remedio ¡Suscríbete al canal!